Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Ya se ha retomado el juego en el campo. Vaya, eso sí que no se ve todos los días. Bienvenido, ha visto el gusto, el disparo. Entra la bola, ¡ah, ya salta a cabecear! Buen centro, pero no tan buena definición. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Gracias. 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 Muchhtar. ¿Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo? ¿Qué intentará Grecia? ¡Qué buen control! Un buen pase y podría colarse. ¡Tiene el campo para él! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡El tanto subirá el marcador! Sí, siguen así La goleada puede ser escandalosa Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Buah, parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tierra, trágame, eso piensan Saben que en el equipo contrario hay una bestia Y van y la dejan sola Muy listos no son, la verdad Se colocan dos arriba Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más Mbappé intenta pasarle por encima y lo consigue Decide mandarla hacia adelante Mataos Grecia logra conectar sus pases ¡Arremata! Ha fallado, pero por muy poco Buen robo de balón y contragolpe Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Pases precisos y firmes Y firmes Neymar La defensa debe replegarse Messi Y vuelta a empezar ¡Qué oportunidad! No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso Un corte magnífico Si llegan a fallar en la defensa Creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Mbappé! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Mbappé! ¡Buena anticipación! Hombre, sabían las intenciones desde su casa Pasan a la alternativa ¡Levandowski! Los pases se suceden muy rápido Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Messi Del Piero ¡Mbappé! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Roja directa expulsión! Me da que el entrenador tendrá ya una excusa hoy Para justificar el partido Desde luego tiene pinta de que le duele bastante Y hay cara de preocupación Ha sido expulsado debido al incidente Que protagonizó en una jugada anterior Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta ¿Y ahora cómo está? Parece que va a chutar a la puerta Si marcan esta oportunidad abrirán hueco Coming on to replace him is Number 18 Neymar Messi Decide sacarlo en corto Peligro evitado Y ahora la réplica Ese es el peligro que entraña Buena lectura Así tenía que ser Suena el silbato Y tiene toda la pinta de fuera de juego Consigue conectar el pase Pero bueno ¿Qué ha pasado? Tienen la oportunidad de contraatacar La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos vivido esto Cuántas veces la indecisión Del Piero Buena oportunidad Pésima finalización Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias Mereció gol la verdad El portero la manda lejos El portero la manda lejos 45 minutos Y Julio como has visto los primeros 45 minutos Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% Ya lo saben Resultado actual Dos a cero Y el balón vuelve a rodar El mensaje está claro Aquí no pasa nadie Desde ahí pueden llegar arriba Intenta colarla Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Y la intercepta Estupendo corte El portero la envía a zona ofensiva Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Ha tenido una picardía tremenda para aprovechar este error La presión y el trabajo que ha hecho hasta ahora son para quitarse el sombrero La verdad yo me lo quito por lo menos Pueden tener una buena ocasión Y de repente una nueva opción de salir a la contra Qué rápido cambian las tornas Menuda birria de pase La controla y tiene espacio ¡Cócrina! Interviene y la para Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba Córner, el segundo del partido Otro más Mientras el contrario Solo ha cobrado un córner El portero sale de puños Y despeja el peligro Neymar Neymar Vaya, qué pedazo de toque Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Bienvenido Ha visto la carrera Esto huele a contraataque Lo tenían todo en contra Y aún así Se libraron Han tenido un poquito de potra, no nos vamos a engañar Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Gran intercepción Bien visto Ha adivinado las intenciones Eso es, se ha posicionado muy bien Muctar Messi Buena salida Va contra la Neymar Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Interesante balón No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Grecia Debería haber jugado con más paciencia y sutileza Si es que se les han visto las intenciones desde el principio Desde ahí pueden llegar arriba Mbappé Tiene la intención de adentrarse más en territorio enemigo Balón en largo Messi Consigue conectar el pase Mbappé La ha dirigido de maravilla A la mala definición La ha dirigido de maravilla La ha dirigido de maravilla La ha dirigido de maravilla A la mala definición La ha dirigido de maravilla R집ación R но La ha dirigido de maravilla La ha dirigido de maravilla La ha dirigido de maravilla L姐 La ha dirigido de maravilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.